Bueno, soy Vanessa Jiménez y esta canción se la dedico de corazón para aquellos que me quieran escuchar, en especial a mi familia. Y esta canción se la dedico de corazón, en especial a mi familia. Te marchito el árbol, un sueño de amor que yo contigo compartía, guarda la secreta que yo contigo compartía. Te marchito el árbol, y tanito mío, sueño de amor, sueño de amor. Te amo mi sangre, no sé por qué, no sé por qué, me gusta la muerte, te amo un día, te amo un errante. Te marchito el árbol, un sueño de amor que yo contigo compartía. Y guardar ese secreto que yo contigo compartía. Te marchito el árbol, y tanito mío. Sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor. Te marchito el árbol, un sueño de amor que yo contigo compartía. Te marchito el árbol, y tanito mío, y tanito mío, sueño de amor, sueño de amor. Te marchito el árbol, y tanito mío, sueño de amor, 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 sueño de amor.